Para hablar sobre este tema nos enlazamos con el consejero del INE, Upkeep Espadas. Muy buenas tardes, consejero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Upkeep. Y preguntarle, pues, ¿cómo aprecia el trabajo de las comisiones ahora que se recomponieron y que arrancan, pues, un nuevo periodo a partir de la sesión de ayer? Bueno, a ver, las comisiones, en su calidad de órganos auxiliares del Consejo General, tienen un funcionamiento importante, pero que fundamentalmente no se ve afectado por la renovación de consejeros. Las actuales comisiones, las que se nombraron el día de ayer, tendrán vigencia por cinco meses, hasta empezando el mes de septiembre, cuando mucho, y el modelo que se decidió adoptar fue simplemente completar los lugares que dejaron vacantes los consejeros salientes con los consejeros entrantes. De esta manera, tienen un proceso de pocos meses para conocer a profundidad la mecánica y el funcionamiento de las comisiones, antes de que venga lo que la ley prevé, que es una recomposición general de las comisiones y sus presidencias. Esto, digamos, es un primer paso en un proceso de cambio que obedece a la dinámica que la ley impone al Consejo. Es decir, aquí no se dan pasos de siete leguas, son cambios graduales, así como son graduales los cambios en la composición del Consejo. Y, pues, ciertamente, al cambiar cuatro de los consejeros, pues, habrá, se observarán cambios en el trabajo del Instituto Nacional Electoral, pero, ciertamente, no espero que encontremos grandes cambios, cosas abruptas. Habrá cosas que se seguirán discutiendo, como siempre, cosas que se modificarán, cosas que permanecerán. Pero, finalmente, me parece que se trata de un proceso de renovación básicamente terzo, en donde los nuevos integrantes van incorporándose muy rápidamente al día a día de las actividades del Consejo y las tareas que nos toca hacer, pues, son las mismas que nos tocaban antes y que ahora haremos por un equipo que ha cambiado parcialmente. Ahora, esta renovación no ha estado libre de polémica. Durante el proceso de selección, usted comentaba vía Twitter que felicitaba a quienes, sin hacer fraude, habían pasado el examen de manera exitosa. ¿Tiene todavía dudas de que quienes llegaron al Consejo General lo hayan hecho de manera limpia? No, a ver, yo no tengo ningún reclamo específico que hacerle a los nuevos compañeros del Instituto. Ciertamente, no tengo ninguna evidencia y realmente no tengo ninguna sospecha sobre su desempeño personal en el proceso de selección. El proceso de selección fue un proceso con sus complicaciones, con sus momentos polémicos, pero la realidad es que, a final de cuentas, lo que recibimos en este Consejo fue a cuatro personas con amplia experiencia electoral y que, en el paso de estos días, pues, van mostrando un talante favorable a la construcción de acuerdos. ¿Habrá diferencias en relación con los que salieron? Bueno, seguramente son personas distintas, designadas en un momento político diferente y con sus propias visiones sobre la tarea del INE. Pero, ojo, las tareas del INE fundamentalmente están plasmadas con gran precisión en la Constitución y en las leyes. De forma tal que, más allá de esta polémica que llegó a ser intensa sobre el proceso de selección, yo me encuentro, y lo he dicho, yo, francamente, satisfecho con el resultado y soy optimista en relación a que estas nuevas presencias en el Consejo no afectarán en lo más mínimo la calidad del servicio electoral que el INE provee a la sociedad. Ya, consejero Espada, sin embargo, sí hay, se ha observado que la incorporación de los nuevos consejeros le da un carácter más nacional al Instituto en términos de que habrá una presencia más fuerte de quienes han trabajado en lo local y una visión menos centralista. Bueno, sí hay esa visión, y yo la tenía, pero cuando nos ponemos a contar de uno en uno, en realidad solo hay un cambio de uno. Es decir, hoy hay un consejero de la Ciudad de México menos de los que había antes. De los que se fueron, dos eran de la Ciudad de México y dos de fuera, y de los que entran, tres son de fuera y uno de la Ciudad de México. No hay un cambio radical en ese sentido tampoco. Lo cierto también es que muchos de quienes venimos de provincia hemos tenido también experiencias en la Ciudad de México y algunos que nacieron en la provincia de quienes estamos hoy en el Consejo, pues han vivido aquí toda su vida. Pero ciertamente ahora es muy claro que esta noción de que el Consejo General estaba formado, fundamentalmente por personas nacidas en la Ciudad de México, no era tan así y ahora es muy claro que no lo es. Muy bien. Pues le agradecemos mucho, consejero Espadas, esta aproximación a lo que es una nueva época ahí en el INE en la que pues los cambios serán graduales según nos comenta. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto.